... Buenas noches, señoras y señores. Un saludo también a todos ustedes y gracias por estar aquí. Hasta ahora, el programa La Tabla Redonda venía emitiéndose los martes. A partir de hoy estaremos con ustedes todos los sábados hasta esta misma hora. Hace unas semanas se cumplió el décimo aniversario de la muerte de John Lennon. Como los otros componentes del grupo musical Los Beatles, dedicaron un tiempo de su vida a la meditación trascendental siguiendo el método de Maharishi Mahesh Yogi. Lo cual se ha recordado estos días en casi todos los medios de comunicación social. Nosotros, fieles a los criterios de este programa, La Tabla Redonda, es decir, de informar sobre los temas de actualidad, pero desde la perspectiva esotérica, trascendente o espiritual, hemos intentado ponernos en contacto con Maharishi y averiguar qué es eso de la meditación trascendental. Y ha sido sorprendente. A Maharishi le hemos encontrado en Holanda y hemos hablado con él. Nos ha permitido entrevistarle para este programa, La Tabla Redonda. Y le encontramos preocupado por la actual situación del mundo. Sobre el Golfo, estas fueron sus palabras. Es una situación muy desafortunada en el campo de la política. El valor desafortunado de la crisis pertenece a un nivel de la sociedad, a un nivel político, no pertenece a ningún otro nivel. Así que he dejado que los políticos se ocupen de ello. Aunque en todos los lugares del mundo, la gente que está practicando la meditación trascendental está ayudando a la resolución de esta crisis del mundo. Están ayudando a crear una influencia positiva. Esto es un punto negro en la historia de la humanidad. Igual que ha habido puntos negros en el pasado, pues ha habido conflictos y más conflictos. En este caso es lo mismo. Un hombre piensa que tiene razón y el otro hombre piensa que está equivocado. Ambos chocan y se pelean y crean miedo en el mundo. Es una situación muy desafortunada. A través de la meditación trascendental se trae paz al individuo y esa influencia de paz se extiende a toda la sociedad. A través de este programa de la meditación trascendental vamos a poner fin a esta crisis del Golfo y a todas las crisis que puedan surgir en el futuro. Estamos creando paz mundial de modo permanente y sobre esa base de la paz sobre la tierra tendremos el programa para crear el paraíso en la tierra y el paraíso en la tierra significa todas las cosas positivas, en todas partes, en ninguna negatividad, ningún delito, ninguna pelea, ningún conflicto, ninguna guerra. Esta es nuestra meta ahora. La meditación trascendental significa descanso profundo, creatividad avivada, desarrollo de estados superiores de conciencia, vida diaria de acuerdo con la ley natural en la que todo será evolutivo, cada vez más evolutivo. Vamos a crear un mundo hermoso, independientemente de esta crisis. El liderazgo político del mundo ha demostrado un nivel muy pobre de inteligencia. Este es un fracaso del liderazgo político del mundo. Guerra significa sufrimiento, conflicto significa sufrimiento, así que aquellos a los que les gusta sufrir promueven el sufrimiento en el mundo. Todas las personas con las que vamos a dialogar esta noche conocen directamente a Maharishi y su obra y el estilo de la meditación trascendental. Joan Roura es licenciado en Ciencias Físicas. A modo de presentación, ¿podrías explicarnos un poco, decirnos algo sobre la personalidad de Maharishi? Sí, la personalidad de Maharishi es el ejemplo viviente de aquello que pregona. Maharishi salió al mundo, vino, digamos, estaba retirado en los Himalayas y se dio cuenta de que el mundo estaba presentando cotas de sufrimiento muy altas, cuando él realmente estaba experimentando un estado de felicidad. Entonces él vino con este mensaje al mundo, la vida no es sufrimiento, la vida es felicidad. Y el conocimiento que él ha estado trayendo, conocimiento que de acuerdo con algunos científicos serviría para desarrollar el cerebro humano, es un conocimiento que puede transformar el mundo, que puede llevar al mundo a salirse de esos cuatro mil años de historia conocida humana, en la cual sufrimiento, problemas familiares, disgustos, estrés, en una palabra, algo que no es apoyador de vida. Entonces, este conocimiento de Maharishi es algo que puede llegar, digamos, a establecer nuevas cotas de desarrollo humano y que Maharishi en realidad presenta en su personalidad eso que está hablando. Maharishi constantemente está trabajando para atraer este conocimiento y su personalidad refleja pura bondad, su personalidad refleja, digamos, cuidadosamente todos los detalles para poder traer ese conocimiento al mundo y para nunca herir a cualquier persona con la cual se ha entrevistado, con la cual habla. Difícilmente podríamos encontrar, o personalmente yo no conozco a nadie, que una vez se haya encontrado con Maharishi no haya quedado profundamente impresionado por su personalidad. Michael Dilbeck, profesor decano de la Escuela de Licenciatura y Doctorado de la Universidad Internacional Maharishi. ¿Qué cualidades, personalmente, es una pregunta que yo le hago personal, ¿qué cualidades resaltaría usted más de Maharishi? Las cosas que a mí me importan de una forma más profunda en Maharishi es que es alguien que vive el potencial pleno de la conciencia humana y al mismo tiempo es capaz de dar esa calidad de conciencia a cualquier persona de forma sistemática. Es algo muy profundo y único, yo pienso, este acontecimiento de acuerdo con aquello que vemos en la historia. Hay muchas dimensiones también a este aspecto de vivir plenamente el pleno potencial de la conciencia en términos de lo que él contribuye es capaz de reunirse con líderes de cualquier campo del conocimiento, de cualquier profesión, de cualquier distinto sector de la vida y dirigirles hacia nuevos conocimientos en su propio campo de conocimientos. O sea, que es como si alguien se encontrara en el centro del conocimiento y todos los radios llevaran al mismo punto de tal forma que él puede ver cómo los distintos caudales del conocimiento pueden llegar a su plenitud y al mismo tiempo es una persona sumamente práctica, es un hombre muy práctico y su conocimiento también es muy pragmático. Es una tecnología sistemática que puede ser realizada sin esfuerzo por cualquier persona para mejorar o enriquecer todos los aspectos de su vida simultáneamente. Y finalmente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Joan y es que está muy dedicado a aliviar el sufrimiento del mundo pero trabaja constantemente para eliminar el sufrimiento en cada situación posible pero de una forma muy alegre es decir, que él cree una influencia de alegría para todos los que le rodean. Dediquemos unos minutos más a conocer al hombre y su obra en este reportaje de Carmen García Julián y Adolfo Serralde. Durante muchos siglos en todas las culturas humanas multitud de religiones y modos de vida orientales han tenido y tienen prácticas de meditación muy similares. La relajación como instrumento provoca una serie de consecuencias que serían la meta a alcanzar por muchas prácticas seculares y religiosas. Esa meta no puede alcanzarse en unos niveles ordinarios de la consciencia humana sino que requiere la utilización de niveles más bajos que se consiguen eliminando todas las distracciones y toda actividad física. La moderna cultura occidental ha desarrollado métodos de control tecnológico del entorno sacrificando el conocimiento del yo de los valores trascendentes y subjetivos. A raíz de buscar los modos de equilibrar la balanza se ha podido observar la experiencia interior la base interna del yo los valores naturales los ritmos y leyes biológicas. En este marco tan incomparable como acogedor se encuentra el gran centro de meditación trascendental donde su fundador Maharishi Mahesh Yogi imparte sus enseñanzas a sus discípulos más directos. Como cada primero de año Maharishi se ha recluido durante unos días en total silencio soledad y ayuno para entrar en una profunda meditación trascendental renovando las energías positivas para todo el año. El logro de Maharishi ha sido el de adaptar la técnica y la tradición antiguas a una forma occidental moderna. Su base personal unifica el antiguo oriente con el moderno occidente. Él, que se educó en la universidad de Jalafat y se graduó en ciencias físicas se convirtió en discípulo de Gurudev abandonando la idea de seguir una carrera técnica o simplemente de negocios. El origen de la filosofía de Gurudev se encuentra en los Vedas que según los estudiosos es la más antigua enseñanza oral de la India. Esta técnica que en una época estuvo al alcance de todos se había transmitido en monasterios situados en lugares remotos de maestro a discípulo. Gurudev quedó como el único maestro que enseñaba la técnica original convirtiéndose en el primero que la llevó no sólo a los que estaban recluidos en los monasterios sino también a personas con una vida activa que tenían una familia a su cargo. Morir Gurudev el discípulo Maharishi se recluyó en una cueva del Himalaya de la que no tenía intención de salir. Sin embargo a medida que iba en aumento su meditación sentía algunas influencias desfavorables y decidió que su consciencia plenamente realizada debía estar respondiendo a alguna cualidad de la atmósfera que reflejaba los sufrimientos de la humanidad. El resultado fue abandonar su retiro para tratar de aliviar a los que sufrían ofreciendo la técnica a todo aquel que quisiera recibirla. Se dedicó a viajar por la India completamente solo hablando a pequeños grupos sobre la humanidad por medio de una técnica natural y que no exigía esfuerzo dirigía la atención al interior del individuo mediante un potencial existente en el sistema nervioso de todo hombre. Este diminuto monje indio decidió trasladarse a Occidente donde muchas personas esperaban con afán de que la instruyera. Hawái, California introducido en Estados Unidos Maharishi encontró numerosas personas predispuestas a recibir esta nueva enseñanza. Es la época en la que los jóvenes se liberan espiritualmente y convierten la defensa de la paz en estandarte. Nace el flower power como símbolo de las ideas y es la flor la que rodea a Maharishi en todos sus actos. El mensaje de Maharishi es recibido entusiásticamente y miles de personas entre las que se encuentran muchos famosos le siguen con total veneración. Un ejemplo lo tenemos en los Beatles que después de recibir las enseñanzas de Maharishi en la India predican la paz. ¡Gracias! En 1983 la organización Maharishi realizó la primera asamblea mundial que reunió a 7.000 personas número ideal para conseguir estando todos en armonía y practicando juntos la meditación trascendental un cambio en la sociedad y una coherencia que puede tener efectos beneficiosos de paz y armonía en el resto del mundo. Julián Planas es graduado en periodismo y en ciencias empresariales director gerente de una de las grandes compañías de tarjetas de crédito. Julián siendo Maharishi una personalidad de cultura oriental ¿por qué usted cree personalmente que ha influido tanto y ha sido también acogido por Occidente? Yo no estaría muy seguro de que su cultura fuera solo oriental mi percepción de Maharishi es sensiblemente más activa que la primera de las grabaciones que hemos visto para empezar él pertenece a una casta a la casta activa a la casta de los guerreros por otra parte tengo entendido que efectivamente su maestro le encargó que estudiara física incluso que se especializara en física nuclear en las pequeñas partículas y que fuera Occidente en los primeros 70 en Estados Unidos no se hablaba de otra cosa entró con mucha facilidad en lo que se llama la comunidad científica internacional yo tengo grabaciones de los symposiums en los que intervenían premios Nobel etc en aquellos años quiero decir esto ha seguido ocurriendo como es natural y mis mismas conversaciones con Maharishi han sido muy vivas muy informadas naturalmente rodeadas de ese halo de paz pero no de una forma retórica sino muy práctica y muy concreta de modo que yo no me imagino nunca a Maharishi con música de fondo en todas las escuelas esotéricas desde la antigüedad la ciencia la sabiduría se transmitía de maestro a discípulo ya se ha hecho alusión en el reportaje que la gran sabiduría la antiquísima sabiduría que transmite Maharishi está en los Vedas y todas esas sabidurías y todos esos conocimientos hacen referencia a la posible evolución del hombre que siempre es curioso siempre hablan de como el hombre debe penetrar dentro de sí mismo para encontrar esa posible evolución sobre este yo nos contestó Maharishi el origen de la técnica de la meditación trascendental es el yo de cada uno desde el cual surgen todos los pensamientos y se desarrollan en palabras y en acciones por lo tanto la fuente de la actividad es el yo que es eterno inmortal e inmutable el yo eterno inmortal e inmutable de cada uno es el origen de la meditación trascendental el propósito es que cuando el hombre piensa actuando como pensador no pierda la noción de sí mismo absorbido por el pensamiento la meditación trascendental mantiene al que piensa conectado con la fuente del pensamiento y consigo mismo si uno piensa o actúa entonces el hombre profundo no se pierde en el mundo relativo mantiene su estatus eterno su estatus inmortal mantiene la creatividad infinita en la fuente de todos los pensamientos dentro de su propia consciencia la meditación trascendental es tan antigua como la vida sobre la tierra o en el cielo tan antigua como la vida tan antigua como cualquier ser vivo y la práctica de la meditación trascendental lleva la atención del individuo a sí mismo a ese yo que es consciencia ilimitada consciencia pura la mente aislada se abre a la consciencia pura eso es la meditación trascendental y su fuente está en el yo porque el yo de cada uno de modo natural tiene ya el hábito de evolucionar así uno se hace dos el yo en su carácter evolutivo es la fuente de la meditación trascendental es la fuente de la creatividad infinita en el hombre es la fuente de salud perfecta inmortalidad y creatividad ilimitada Ketu Wallace es catedrático de fisiología en la universidad internacional Maharishi en que consiste el método llamado meditación trascendental breves palabras si es posible se trata de una técnica mental muy sencilla es una técnica que puede ser aprendida por cualquier persona al margen de cual sea su educación su cultura su religión porque es una técnica que está basada realmente en nuestro mayor recurso que es el cerebro utiliza la capacidad del cerebro para imaginar estos niveles más profundos de conciencia lo podemos llamar la tecnología de la conciencia es una técnica que nos permite ir profundamente como ha dicho Maharishi ir hasta este nivel profundo de uno mismo y poder recurrir a los grandes depósitos de creatividad que los hombres durante muchos siglos han conocido que llevamos dentro pero nadie ha encontrado una técnica específica para llegar allí y la meditación trascendental es precisamente esa técnica no requiere concentración ni contemplación es algo que puede ser aprendido en siete pasos en siete etapas que solo requieren unas pocas horas a lo largo de unos cuantos días y sin embargo es algo que luego ya tenemos para el resto de nuestras vidas una forma una tecnología de poder tener acceso a este gran depósito de inteligencia y creatividad que llevamos dentro los efectos de esta técnica ¿pueden comprobarse científicamente? sí ha habido bueno en la actualidad me parece que ya ha habido como 500 estudios científicos publicados en publicaciones de gran prestigio ciencia el boletín americano de fisiología el lancet y estos estudios han sido realizados en 160 instituciones científicas y universidades a través del mundo en unos 27 países o sea que claramente es algo que puede ser documentado científicamente se puede demostrar que durante la técnica existen unos cambios fisiológicos muy concretos que indican que la persona entra en un estado de relajación y de descanso profundo pero la mente permanece alerta la actividad del cerebro es muy coherente muy bien organizada y el efecto de hacer esto simplemente 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la tarde ha sido documentado por muchos estudios en el campo de la salud y ha mostrado que reduce la hipertensión reduce el colesterol invierte el proceso de envejecimiento tiene efectos psicológicos en la biofísica en la sociología simplemente porque está haciendo una cosa que es recurrir al potencial de nuestro sistema nervioso de nuestro cerebro y actualizarlo para el individuo y para la sociedad con el reportaje que ustedes van a ver ahora vamos a ampliar un poco más estos efectos que produce en el cerebro la medicación trascendental es una técnica que nos permite ver la actividad eléctrica del cerebro y hacer una comparación de lo que ocurre en el cerebro de una persona antes y después de hacer la meditación trascendental en primer lugar pondremos el casquete de contactos eléctricos que nos permitirá hacer el registro de muchos millones de neuronas grabamos las ondas cuando la persona tiene los ojos abiertos y cuando los tiene cerrados y después cuando practica la meditación trascendental una vez registradas las ondas cerebrales en el ordenador pasamos a hacer el análisis la escala de colores nos da una idea de las distintas intensidades cerebrales la más baja actividad cerebral se refleja en el color azul en la parte superior el rojo oscuro indica la máxima intensidad por lo tanto máxima actividad ahora vamos a observar la intensidad que se produce cuando la persona tiene los ojos abiertos en un registro de onda de 6,5 la intensidad producida es muy baja pasemos ahora al registro de la intensidad con los ojos cerrados y la misma frecuencia de onda que antes vemos que la intensidad ha variado muy poco la actividad es baja pasemos a la imagen del electroencefalograma durante la práctica de la meditación trascendental en la misma frecuencia que antes 6,5 ciclos por segundo observamos un gran incremento en la intensidad que pasa desde el azul pálido nivel bajo de actividad cerebral a rojo oscuro nivel alto de actividad cerebral este incremento se produce no solo en la parte frontal sino que también se produce en la parte occipital e incluso en la parte central en esta misma actividad de meditación vamos a estudiar las ondas Z en las que hay incluso aún un mayor incremento de la actividad cerebral como resumen esto nos demuestra que la actividad cerebral aumenta durante la práctica de la meditación trascendental en ondas alfa y zeta y esto supone un estado total de conciencia interior de alerta total mientras el individuo está muy relajado muy tranquilo y muy descansado su mente está despierta y alerta la mayor coherencia e integración que se observa también está relacionada con una mayor creatividad y mayor inteligencia para actuar en su vida diaria es un cambio muy positivo en la actividad cerebral señor Wallace ¿hay alguna diferencia entre los efectos de la meditación trascendental del individuo cuando está en la meditación trascendental o cuando está en una relajación profunda o por ejemplo cuando está dormido ¿hay algunas diferencias? sí cuando una persona está dormida el cerebro esencialmente se encuentra en un estado del que no tenemos consciencia un estado sombrío la meditación trascendental es exactamente lo opuesto durante la meditación trascendental la consciencia se amplía tenemos una experiencia muy tranquila pero muy ampliada de consciencia pura de este depósito de inteligencia creativa o sea que es exactamente lo contrario del sueño evidentemente el cuerpo está muy descansado pero el cerebro está alerta internamente y prepara a una persona para actividad dinámica la obra de Maharichi lo hemos insinuado al principio del programa consistía o consiste en acercar al hombre de hoy esas técnicas antiquísimas aquí hemos estado hablando de una forma o de otra de la consciencia sobre este tema también le preguntamos a Maharichi y nos respondió cuando el individuo evoluciona cuando evoluciona su consciencia para ser consciencia pura entonces mejora su fisiología su conducta mejora su perspectiva mejora deja de ser un hombre de mente estrecha piensa en sí mismo y a la vez crea influencias que fortalecen a todos en la sociedad es realmente una persona de amplia perspectiva no un egocéntrico él satisface sus propios deseos a la vez que da plenitud a los deseos de toda la gente a su alrededor de modo que él se convierte en miembro de la familia universal es un hombre iluminado que automáticamente sirve a la vida de todos a través de su simple y natural pensamiento y acción este es un hermoso valor positivo que a través de la meditación trascendental desarrolla la vida para que esté siempre en el proceso de la evolución la vida se vive de acuerdo con la ley natural y la vida de acuerdo con la ley natural es una vida libre de errores en términos religiosos se llama vida de acuerdo con la voluntad de Dios la ley natural significa la voluntad de Dios la voluntad de Dios y la ley natural siempre son evolutivas por tanto la meditación es un hermoso tema para traer el proceso evolutivo a cada faceta de la vida a cada aspecto de la vida individual a todas las relaciones del individuo con su gente con su familia amigos con su nación la meditación trascendental tiene una influencia positiva enriquecedora soportadora en cada aspecto de la vida porque directamente despierta la conciencia y la conciencia es el elemento básico de la vida si la conciencia está plenamente activa habrá una influencia evolutiva una influencia positiva una influencia revitalizante en cada pensamiento en cada acción en cada relación en cada conducta así que la meditación trascendental tiene un efecto global de enriquecimiento para cada área de la vida se podría decir que el hombre evoluciona naturalmente pero en esa evolución puede ser la evolución solo natural la rueda de la vida que funciona solo cuando el hombre es consciente cuando el hombre llega a la propia conciencia evoluciona como ser humano nos lo acaba de decir Maharishi John Roura ¿qué otros efectos aparte de los que ha dicho Maharishi puede producir la meditación trascendental? la meditación trascendental como técnica que proporciona evolución en el hombre como técnica que proporciona el desarrollo del cerebro humano podemos decir que tiene algunos efectos colaterales entre comillas esos efectos colaterales son beneficios para el área de salud y aquí me gustaría quizás explicar un poco la experiencia realizada en Brasil en el caso de Brasil la comisión interministerial de planificación y coordinación una comisión que digamos tiene el presupuesto más alto del país después del tesoro nacional que fue creada para articular las acciones integradas de salud entre el ministerio de salud ministerio de la seguridad social ministerio de educación ministerio del trabajo pues realizó toda una serie de experiencias con respecto a la meditación trascendental en el caso de Brasil alrededor de un 20% de las camas hospitalares son debidos a problemas de salud mental y quizás tenga alrededor de unos 9 millones de hipertensos entonces esta comisión se planteó el hecho de encontrar técnicas alternativas de tratar ese tipo de enfermedades que no envolviesen químicos que fuesen de fácil implementación de implementación masiva y que hubieran estudios una vez se compararon diferentes técnicas lo que se hizo fue realizar estudios piloto y después de eso se pasó a regularizar a legislar la implementación de estas determinadas técnicas a nivel público a nivel de existencia social y efectivamente la meditación trascendental en Brasil actualmente tal vez unas 40.000 unos 40.000 soldados de la policía militar brasileira han aprendido la técnica de meditación trascendental y los resultados son perfectamente establecidos y muy beneficiosos por ejemplo en el caso de la policía militar del estado de Bahía se observó que se disminuía la necesidad de consultas médicas en aproximadamente un 48% y alrededor de un 68% en el número de puniciones también fue observado actualmente hay empresas como la Sony por ejemplo que proporciona a sus empleados a sus 60.000 empleados facilidades de pagamento para que puedan aprender la meditación trascendental solo para ver el tipo de beneficios que pueden proporcionar tanto a nivel de salud individual como a todos los beneficios en el área de empresas en el área de corporate development además de estos datos que nos ha proporcionado ahora John Roura y como una de esas cosas curiosas que les decíamos al principio hemos sabido que en Estados Unidos hay universidades que se llaman Maharishi y en las que se imparten lecciones de las diferentes disciplinas como en cualquier otra universidad del mundo solo que allí los profesores y los alumnos también como decía en los trabajos las fábricas y tal en otros lugares los profesores y los alumnos practican la meditación trascendental señor Dilweck usted que tiene un contacto directo con la universidad con la universidad ¿por qué ¿por qué cree usted que es necesario que existan estas universidades? ¿responde a alguna necesidad? Estas universidades son universidades modelo de aquello que se puede conseguir a través de la educación y hay tres elementos a este planteamiento de la educación basado en este conocimiento uno de ellos es que todas las disciplinas que se enseñan el nivel más alto y riguroso de las disciplinas se enseña pero con referencia a la propia consciencia del alumno de tal forma que el alumno se da cuenta de que es el centro de todo el conocimiento en segundo lugar permite el desarrollo sistemático de la conciencia del alumno muestra la investigación como la universidad internacional Maharishi en los Estados Unidos que hay una mayor inteligencia mayor creatividad más autodesarrollo mejor juicio moral mejor madurez social o sea que florecen como individuos y como ciudadanos ideales y la tercera cosa es que los alumnos muestran que tienen una muy alta calidad de vida es decir que son muy generosos en dar y son muy generosos unos con otros y tienen una gran dedicación y una gran sed de conocimientos y también hay escuelas secundarias que tienen este planteamiento de la educación en marcha y existen ya en 15 países a través del mundo incluyendo Colombia la República Dominicana y la esencia de estas instituciones modelo es que fácilmente se pueden poner en marcha en cualquier lugar en cualquier institución educativa sin cambiar el currículum existente de una forma muy marcada Julián Plana es el autor de un libro titulado Creatividad en la gestión señor Dilben nos hacía ahora alusión al mundo de la enseñanza también ha dicho algo sobre el mundo de la creatividad ¿podría usted añadir algo sobre este aspecto? Sí en realidad la creatividad no es tal como hoy la conocemos la tecnología de la creatividad las técnicas de creatividad interrelacionadas en la solución de problemas etcétera no es más digo que la tecnología de la inteligencia o sea cada ciencia tiene su tecnología o sus tecnologías en el caso de las ciencias más amplias como la física que tiene pues la mecánica la física nuclear etcétera y la inteligencia considerada como ciencia y además como la ciencia pivote como la ciencia ligamento de la interdisciplinariedad también tiene su tecnología y esta es la tecnología que llamamos creatividad lo que ocurre es que las personas somos más o menos creativas dentro de nuestros niveles y de nuestros conocimientos los conocimientos están estructurados en la conciencia y según estemos más o menos desbloqueados las personas bloqueadas no pueden dar solución a sus problemas eso todo el mundo lo sabemos cuando hablamos de las personas acomplejadas etcétera lo que trata la meditación soportada por un cuerpo interesante de doctrina de la ciencia de la inteligencia creativa es claro Maharishi hablaba en esta grabación de conciencia pura pero Maharishi también habla de limpiar el parabrisas lo que se trata es de desbloquear de romper estos bloques y aquí voy a permitirme usar una analogía saben ustedes que a veces las cañerías por donde circula agua no tratada se bloquean porque se crían agarrándose a las junturas estas algas verdes brillantes etcétera y llega a taponarse la salida del agua la solución entonces es interrumpir el sentido habitual del agua y sorprender a estas algas introduciendo el agua en sentido contrario entonces se desprenden con facilidad porque solo están preparadas para agarrarse en un sentido y se desbloquea la cañería la meditación trascendental no es más que esto no es más que introducir en sentido contrario un pensamiento que desbloquea el canal de creatividad todos los libros de creatividad actuales que yo conozco actuales los libros por ejemplo del profesor Adams de Stanford etcétera dedican un capítulo a hablar del desbloqueo bueno Adams ha dedicado un libro se titula precisamente desbloqueo y todos mencionan la meditación es impensable ser una persona creativa siendo una persona bloqueada y la meditación es justo la técnica del desbloqueo usted cree que la meditación que es la técnica del desbloqueo si solo fuese esto no se podría llamar técnica de desbloqueo en lugar de llamarlo meditación trascendental pero es que fíjese en que desbloquea la meditación desbloquea nada menos que todas nuestras capacidades humanas nos hace ver las cosas no como acostumbrábamos a verlas nos hace pensar que la costumbre no hace ley nos permite recrear el mundo de nuevo nos permite ser nosotros mismos destruyendo nuestras propias acostumbradas limitaciones tendremos otras al subir de nivel pero entonces como quiera que estamos tratando precisamente de la inteligencia de la mente la inteligencia es aquello que se supone que nos nos separa de los animales y nos acerca a otro tipo de entidades superiores esto creo que la convierte en una técnica trascendental valga esta vez el otro uso de la palabra trascendental aunque algunas imágenes que van ustedes a ver ahora ya las habrán visto en otras ocasiones otras les aseguro que no las han visto por ejemplo una de las cosas que se consigue que es lo que ellos llaman el salto del yogui que viene a ser como una especie de levitación intermitente si queremos ofrecerles estas imágenes para que ustedes ya que no podemos entrar como antes en el cerebro pero si entrar en las personas que están meditando por lo menos desde fuera si que las podemos contemplar y verlas puede ayudarnos a pensar a reflexionar que es lo que deben estar haciendo estas personas veámoslo gracias 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 en este reportaje de Carmen García Julián y Adolfo Sarralde hemos querido conservar el sonido directo que al principio era el silencio que es la gran técnica que falta en este mundo de movimiento y de ruido Enrique Mírez Magdalena es también un invitado esta noche es teólogo periodista es escritor y es un gran conocedor del mundo de Oriente de sus técnicas de su cultura y también como no del mundo occidental ¿por qué Enrique Mírez Magdalena el hombre de hoy se siente tan atraído por esas técnicas no provenientes de nuestra cultura sino de Oriente? bueno yo creo que hay una razón fundamental nosotros aquí en Occidente hemos desarrollado fundamentalmente el racionalismo que ha conducido a ese automatismo mecanicista y a ese materialismo yo diría un poco grosero demasiado prosaico entonces de ahí se han derivado no los bienes del progreso que se pensaban hace unos siglos sino que se ha derivado justamente lo que estamos viendo en Occidente suicidios violencias en guerras torturas toda esa hipocresía en torno a los derechos humanos que son más bien verbales que reales y otros fenómenos curiosos como por ejemplo está pasando aquí en España el fenómeno de las amas de casa depresivas en donde realmente no saben qué hacer ni cómo orientar sus propias vidas ¿por qué? porque han perdido eso que Oriente nos está empezando a dar a algunos y es el sentido profundo de la vida el sentido humano de la vida y esa intuición que es uno de los caminos de conocimiento que nosotros habíamos olvidado totalmente yo siempre recuerdo yo que vengo del mundo científico también porque soy químico recuerdo este detalle tan interesante en los años 30 hubo un famoso matemático Gödel que descubrió dos teoremas en los cuales demostraba algo sorprendente para este mundo occidental y es que la racionalidad no se puede producir en ningún sistema sino parte de una intuición esto es lo que realmente a nosotros nos empieza a descubrir el tema oriental y quizás otra cosa también muy importante que ha salido aquí a relucir yo siempre estoy preocupado por ese desarrollo del ser humano y ciertamente hoy en día la psicología occidental ha descubierto que en el ser humano no hay sólo cosas negativas sino que en lo más profundo existen unas fuerzas constructivas que desarrollaron sobre todo voy a decir dos nombres aquí los psicólogos uno es Moreno y el otro es Goldstein y esas fuerzas constructivas son las que pueden mejorar a uno y mejorar todo el entorno en donde uno vive entonces todas estas técnicas que vienen de Oriente y que fundamentalmente son ese desarrollo de ese yo profundo constructivo son los que nos podrían hacer no sólo el mejoramiento propio sino también el mejoramiento de las cosas que nos rodean porque no cabe la menor duda que nosotros tenemos una influencia no sólo verbal no sólo racional sino también esa influencia de inconsciente a inconsciente esa comunicación no verbal que algunos especialistas están descubriendo también aquí en Occidente en donde nos dicen que nosotros nos transmitimos sólo un 30% verbalmente y el resto un 70% de manera no verbal señor Enrique Mirabalena usted no cree que es ciertamente para el hombre del siglo XX un poco arriesgado que nosotros estemos hablando esta noche aquí de esta palabra meditación hombre es un poco arriesgado sí a primera vista pero yo si no me acuerdo yo soy cristiano de aquella frase de la Biblia en el Antiguo Testamento en donde decía el mundo está mal porque no hay casi nadie que recapacite dentro de sí mismo y eso es lo que nos ha faltado a nosotros desarrollar esas fuerzas interiores constructivas de una manera adecuada como sería a través de eso que se llama meditación que yo quiero decir y aquí creo que también ha quedado en alguna manera claro que no es la meditación al estilo ignaciano reflexivo de una cosa que es recordar reflexionar y ejercitar la voluntad sino que es otra cosa muy distinta es en ese silencio en esa quietud el desarrollar espontáneamente toda esa fuerza que llevamos nosotros dentro John Roura ese penetrar dentro de sí mismo es fácil es sencillo es extremadamente fácil aprenden la meditación trascendental niños de cuatro años de edad y esto es así porque la meditación trascendental se utiliza la capacidad de la mente de experimentar mayor felicidad si por ejemplo ahora que estamos conversando oyésemos una música allá a lo lejos nuestra atención inmediatamente iría a experimentar esa nueva sensación esta música y si la música fuera muy agradable sería incluso difícil para nosotros volver nuestra atención a lo que estamos hablando sino que la atención se quedaría en la música entonces ocurre que los niveles más refinados de pensamiento los niveles más profundos de nuestra mente son niveles que son más satisfactorios para la mente entonces la meditación trascendental apenas hace uso de esa habilidad de experimentar mayor felicidad y a través de eso pues se obtienen mejoras a nivel de hipertensión a nivel de asma a nivel de bronquitis a nivel de insomnia a nivel de enfermedades cardiovasculares y un largo etcétera de beneficios en el área de salud señor señor Wallace y siendo una técnica tan sencilla ¿cómo es posible que se pueda llegar a estos niveles de conciencia tan profundos? Bueno esta es una pregunta excelente y muy profunda en el pasado las personas siempre han considerado que para llegar a estos estados de conciencia superiores hacen falta unas disciplinas muy difíciles hace falta dejar todo de lado e ir a vivir en un monasterio pasar por un programa muy riguroso y es una gran revelación científica en la actualidad que Mara Hishi nos haya traído este conocimiento y nos haya dejado claro que podemos llegar a este alto estado de conciencia de una forma muy fácil es la mejor manera de hacerlo de hecho la tecnología es tan natural que no requiere hacer esto o dejar de hacer lo otro hace una cosa y es que centra la atención dentro de nosotros mismos y permite que la mente muy naturalmente experimente este estado de conciencia pura este es distinto de la vigilia el sueño y en realidad es algo que permite un pleno desarrollo de la mente y sobre esta base podemos desarrollarnos a niveles más altos de conciencia todo ello de una forma muy natural y encontramos que según vamos desarrollando estos estados más altos de conciencia de forma espontánea nuestras acciones cambian estamos más de acuerdo con las leyes naturales empezamos a aportarnos mejor para aquellos a los que amamos empezamos a ser más justos en el trabajo en los negocios y nos damos cuenta de que es fácil es natural no es una cosa que represente una tensión y es un momento muy importante en la historia para poder sacar esto del misticismo o de la filosofía y simplemente decir ahora vemos exactamente lo que ocurre en el cerebro podemos medir la bioquímica podemos caracterizar estos estados de conciencia más elevados de forma fisiológica científica y por lo tanto no tenemos que creer en nada podemos simplemente ver como estos cambios se van produciendo en nuestra fisiología y en nuestra vida Enrique Mirema Galena hemos estado hablando de meditación trascendental y cuando hablamos de la palabra trascendental por el general pensamos en el más allá y esta noche hemos estado hablando del más adentro ¿se podrían juntar estos dos conceptos? Yo creo que sí Si nosotros acudiéramos a los grandes místicos de la tradición incluso cristiana o no cristiana nos encontraríamos con que ellos siempre evitan esta idea de que Dios sea una especie de gran figura superpotente que esté allí fuera de nosotros y que nos está juzgando realmente ellos la experiencia que tienen es que entrando dentro de ellos mismos yo me acuerdo de una frase de San Alberto Tomás el maestro de Santo Tomás que decía si entras dentro de ti mismo y profundizas allí te encontrarás con Dios pues eso es también lo que decía San Agustín Dios es más íntimo a mí mismo que yo mismo y más alto que lo más elevado esa yo creo que es la gran experiencia de esa trascendencia que está en la profundidad pero no allá lejos sino en la profundidad Señor Dilbeck tal vez será por eso que todo el que medita o la meditación trascendental se convierte en generosidad se vuelca en generosidad es útil para los demás si es muy cierto y la influencia más poderosa de este efecto para otras personas es una influencia poderosa sobre todo el entorno social ha habido aparte de los efectos de que el individuo sea más generoso de más tenga una mayor plenitud interna se ha visto que grandes números de personas cuando practican esta técnica juntos en un lugar existe una mejora en toda la sociedad de la cual ellos forman parte la fórmula es que el 1% de la sociedad que practique la meditación trascendental o la raíz cuadrada del 1% practicando este programa juntos en un mismo lugar puede mejorar la calidad de vida de una forma muy fácil y automática para toda la sociedad ha habido muchos estudios de estos 500 estudios que ha mencionado el doctor Wallace ha habido más de 40 de estos estudios sobre este efecto se reduce el índice de criminalidad los accidentes las enfermedades la calidad de vida mejora mejoran las tendencias económicas e incluso se mejoran las turbulencias y los conflictos en las zonas en guerra y la raíz cuadrada del 1% de la población es muy pequeño como porcentaje y se está haciendo investigación en métodos de ciencias sociales para ver el efecto de encursos grandes en que hay muchas personas que se reúnen para hacer este programa de meditación trascendental y después se ven los efectos que se han producido durante estos periodos y por eso Maharishi habló de crear un grupo de 7000 personas porque 7000 es la raíz cuadrada del 1% de toda la población mundial y entonces la investigación ha mostrado que ha habido tres ocasiones en que 7000 o muy cerca de 7000 personas juntas durante un cierto periodo de tiempo varias semanas redujeron los conflictos internacionales el terrorismo mejoraron las tendencias de vida entonces esta es la solución a escala global de estos problemas de violencia guerra y terrorismo y entonces ustedes se preguntarán ¿y cómo es esto posible? bueno Maharishi describe este estado de conciencia pura no solo dentro de nosotros mismos sino algo que se filtra por todas partes es como un campo de conciencia como un campo físico cuando alguien ve este programa por televisión experimentan una propagación como de un campo magnético o sea que ejerce un efecto de calmar y reducir la violencia estaba pensando en estos momentos si estuviera Maharishi presente en esta tabla redonda que diría ¿ustedes quieren escuchar la última respuesta que él nos dio? pues escuchémosla hay 500 estudios científicos que se han realizado sobre los efectos diferentes de la meditación trascendental que mejora la fisiología la psicología y el comportamiento la influencia de la meditación trascendental en todo nuestro entorno es aumentar la paz la armonía el correcto comportamiento social durante los últimos 35 años he estado enseñando esta hermosa práctica y se ha visto que aumenta la positividad y la armonía en la conciencia mundial vamos a crear un estado permanente de paz mundial sobre la tierra la paz mundial permanente se creará a través de esta meditación trascendental y con esta fuerza de paz en la conciencia mundial no habrá negatividad no habrá delito no habrá conflictos no habrá enfrentamientos en ningún lugar la vida será cordial y feliz y ayudar a tu prójimo será una realidad en la vida diaria de la gente sin duda alguna si todos los hombres fuésemos capaces de cerrar los ojos y entrar dentro de nosotros mismos por hablar de la actualidad no habría guerra y si la hay es porque algunos no han cerrado los ojos o si los han cerrado no han podido entrar dentro de sí mismos y han pronunciado la palabra fuego hasta el próximo sábado en la tabla redonda buenas noches la palabra en la tabla no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!